Lord Hack is Intentable Yo nunca hubiese agarrado un micrófono Y esta es mi primera vez Y el presentador lo que dijo fue Se nota ¿Qué pasó contigo? Fue ahí donde estalló todo ¿Cómo tú te llevas con Ashley Montero? Este... ¿Cómo te llevas tú con Albert Sánchez? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién tomó la iniciativa de ese primer beso? Fui yo No fue ella No fue ella Señores, estamos aquí y esta entrevista Pasó, ya esta es una segunda parte Pasó de hacer una entrevista exclusiva con Melisa A hacer una entrevista con David y Melisa, bienvenidos Sí No te preocupes Estamos hablando, Melisa me contaba Que ella quiere tener dos bebés, David No... ¿Cuántos son que tú quieres realmente? Cuatro está bien, pero tú me dijiste diez ahorita Sí, pero usted dijo que negociamos Ya negocié, ya estamos ahí Hacen paso Cuatro, Melisa Dos, Bladen Dos Estuve, es un tema que hay que tomar esa decisión Esa es piedra, papel o tijeras No... Piedra, papel o tijeras No... Melisa y David, ¿cuántos ellos van a tener? Piedra, papel o tijeras Vamos a ver Uno, dos y tres Dos Ganó la... Ganó la... Mira... A ver... A ver que salgan mello las dos veces A ver que es malo Un cuatro Sí, ahí van los cuatro, ¿verdad? Son dos partos Son dos partos Exactamente Vamos a hacerlo así Son dos partos Tiene mucha fe y esperanza que uno le va a salir mello No, y puede ser Ay, ¿por qué no? En tu familia hay mello Sí Ay, Melisa Ay, Melisa Ay, Melisa Ay, Melisa Millo, dos partos de mello Tú te imaginas Cuatro muchachitos Y de que en riego De que hay mimo Ay, mi chico No, de que para salir De que para salir de una vez Yo creo que le va a salir cogiendo primero Hasta nervioso se puso en el muchacho todavía Sí, se puso en el muchacho todavía Mira, tú sabes que hay mucha gente que piensa Que las relaciones de personas que hacen vida en redes sociales Son muy difíciles de sobrellevar En el caso de ustedes ¿Cómo ha sido llevar esta relación de forma pública? La gente sabe que ustedes son pareja La gente está pendiente de las cosas que ustedes hacen ¿Cómo ustedes manejan esta situación? Siento que es una relación Como tenemos nuestras vidas mayormente iguales Podemos entender qué es trabajo Y qué es contenido Y qué son cosas en verdad en serio ¿Me entienden? Entonces, en mi caso Yo siento que es una relación tranquila No es tóxica Es entendible Siempre hay confianza No hay ningún tipo de rencor con nada Si tenemos algún tipo de problema Ok, lo decimos Tratamos de hablarlo Y todo normal O sea, lo dialogan Siempre lo hablan Exacto, exacto Siempre lo dialogamos Nunca ha habido un problema tan grande Y tan mayor así Ok En tu caso, ¿cómo ha sido sobrellevar esto? ¿Fácil o difícil David? Si hay que resaltar que uno lo cero hay que dejarlo atrás Que se mete en el mundo de esto Y teniendo la pareja en tu mismo círculo Sí Lo se la hay que hacerle así Porque por ejemplo Mira la vivo y va a hacer una promo para estar pana Esto que lo otro No puedo decirle que no Porque trabajo Sí, y mucho pana Un saco de pana Entonces ya usted sabe que Eso es que ya se le hacía a los celos Pero realmente yo la respeto mucho Ella me respeta a mí En el ámbito del trabajo Y nada Fluye Todo fluye ¿Quién es más celoso? Ella Bueno Ella lo sabe ¿A quién hay que esperar más? Eso es como la genética de la mujer O sea, la mujer son celosas por naturaleza Pero son celos así, tranquilos O sea, tú no eres tóxica No Nunca a ese nivel En verdad no Mira David, mirámoslo Yo no soy tóxica David Toda la mujer tiene su pizca Claro, confirmen Toda la mujer tiene su pizca de celosa Claro que yo deje eso Es como la genética de la mujer Sí, eso es un poquito más contigo Pero hay gente Hay gente que no es que tú quieras ser celosa Es que tienes que ser celosa Bueno, en el caso sí ¿Eh? Sí ¿Te das razones para celarlo? Es que uno es medio agredado Y cuando uno se le choca como los cables extraños de la mujer Sí ¿Tú sabes eso? Sí, tú como que te la tienes en tu casa y te lo que algo te suena en la cabeza Entonces hay que llamarle Porque déjame preguntarle Sí Y FaceTime enviando llamadas Dime, déjame, dime dónde tú estás Y si no se la cogen, usted sabe ¿Qué tú haces? ¿Se armó? Bueno, eso es normal Pero eso es normal Son gajes del oficio también No, pero eso no es algo de que tan grande Por un día, por un día Lo sé, lo sé, lo no ¿Qué día? Gracias, David Gracias, David Ustedes hacen mucha vida juntos Están casi siempre juntos Haciendo actividades Sí Que iba a traer problemas a él O sea, puede ser que hasta problemas legales y todo eso Entonces yo seguí en la empresa Pero yo salí en la empresa para cuidarlo a él Para protegerle y que no le hagan nada a él Pero luego ya Sí ¿Tú estabas claro de eso? No sé Sí, pero yo siempre le decía que yo era como más rola y que ella Exacto A mí no me importaba Yo me voy Y si digo me voy, me voy por ahí Pase lo que pase Y yo decidí que ya no me sentía bien en esa empresa Y salí Y le dije, está bien Yo tampoco me siento bien Pero ¿Tú lo entendiste? Sí, yo lo entendí O sea, ¿no hubo problemas entre ustedes por esa decisión? No, porque en sí Yo no puedo juzgarlo a él Porque él se sienta mal Y tampoco puedo obligarlo a que él se sienta bien en un lugar Claro Eso es algo muy incómodo Y como ya estaba la situación Ya se entendía Y decía, es cierto, es verdad Incluso Tanto así que yo en ese tiempo sufrí mucho de ansiedad Ese tiempo yo O sea, ansiedad, estrés Me salían muchos barritos O sea, muchas cosas en verdad Por todo lo que estaba pasando Porque fue una situación bastante fuerte Fue muy difícil Fue muy difícil Cosa que las personas no saben Sí Tú sabes que cuando tuve a David aquí la primera vez Que hablamos un poquito de eso Él me dijo, mira Yo quiero volver a hacer una entrevista Porque hay muchas cosas que yo no dije Muchas cosas con las que yo siento que tengo que sacar de mi pecho Me imagino que hay algunas cosas que tienen que ver con Cómo ustedes vivieron también esa relación Su relación en ese momento Porque yo vi muchos comentarios de gente diciendo Pero es que Melissa está allá Y David está aquí Y cómo va a ser Y cómo es eso De hecho, creo que inventaron muchas enemistades tuyas Con otras personas que ya no estaban en la empresa también Que son gente que también son cercanas a ti Y que son cercanas a David O sea, gracias a Dios que lo importante es Que cada que nos llevamos bien con los compañeros Un ejemplo, yo me llevo súper bien con sus compañeras Él se lleva súper bien con los míos Y eso es algo que en sí ha tratado como de manejarse ¿Cómo entiendes? Porque en sí Un ejemplo, si él hubiera tenido enemistades de mi grupo O sea, de mi lado Y ahí una vez empiezan a enchichar Un ejemplo David está de qué lado O sea, no sé si me llego a entender Sí, sí, claro Y como no pasa nada de eso Aquí estamos O sea, estamos Y la relación sigue fuerte Exacto Y van a tener dos partos de dos gemelos Los relajos que tienen En serio para ti, David ¿Cómo fue vivir toda esa situación? Porque honestamente Yo sé que a ti eso te chocó bastante Hay personas que tú quieres mucho Que también se vieron afectadas Por esas decisiones Y que también tomaron sus propias decisiones En esa época Y que no la tuvieron bastante sencillo O sea, fue difícil lo que les pasó A veces las personas en las redes piensan Como que todo el color de rosa Si no es así Detrás de esa cámara Por ejemplo, yo nunca he sacado Como te dije En la entrevista Dije, no, esa entrevista Vamos a hacerla Para que me conozcan Sí De cosas personales Pero en la otra Puede ser que si hablemos De unos cuantos problemas Que tuve en esa empresa Pero fue muy, muy, muy difícil Porque me sobornaban Me decían que si te salía Podían demandarme Y un sinnúmero de cosas También, por un ejemplo Una vez pasó un problema Que ese fue el que más me chocó Que esa tercera persona Hice un video para YouTube Y él sabía Que Melisa y yo Estábamos juntos Y él dijo que no En el video Yo lo llamo Y le digo a Melisa primero Le digo Meli, pero tú sabes De ese problema De que él va a decirle En esas redes sociales Que no estamos Porque tú sabes Que estamos en sí Melisa me dijo Como yo estaba ahí Pero como no le estaba Prestando atención O como que no se dio cuenta Que se lo dijo Pero alguien de la misma empresa Me dijo Mira David Van a decir esto y esto Entonces en ese momento El chit mío de Melisa En las redes sociales Era que estaba prendido Yo dije Melisa Tú sabes que lo de nosotros No es de redes Pero Al decirle a esa tercera persona Eso ¿Qué va a pasar? Va a ser así Se va a tumbar Porque las personas Están jugando Con nuestros Yo puse a mi madre Que llame a esa tercera persona Y le diga Le diga Yo estaba Pregúntale a Melisa Yo nunca se me hubiesen Salió la lágrima Y yo llamé a mi mamá Y le dije Que mira Habla con esa tercera persona Que ese video Que me va a perjudicar A mí Mayormente Y esa persona Lo que le decía a mi mamá No Yo voy a hacer esto Porque yo sí que sé Y mi mamá le dijo Bueno yo creo que tú Eres un Tú estás estudiado Tú sabes lo que vas a hacer Y tú sabes que no está bien Que una persona Que maneje a unos jóvenes Lo traten Porque mi muchacho Está aquí Y está gritando Y está diciendo Que lo que tú estás haciendo No está bien Entonces luego Yo llamé a la mamá De Melisa También Le dije Mira está pasando De ti esto La mamá también la llamó Entonces él Como que enredó Y enredó Y enredó Y como quiera O sea Esa tercera persona Lo que estaba tratando Era como De minimizarnos En las redes sociales O sea Si nosotros Estábamos ya En nuestro tiempo Se puede decir Que cuando él hizo Ese video Él estaba tratando Como que Yo voy a hacer este video Para que ellos no tengan esto Para que ellos no tengan lo otro Un ejemplo Y en verdad Fue todo mucho Porque en sí No es tanto por las redes sociales En nosotros Como la forma De cómo nos pueden tratar De cómo pueden hacer las cosas Contra nosotros Sin nuestro consentimiento Fue más Fue más eso lo que En verdad No tanto eso Que es que Un manager Significa muchas cosas Porque si tú eres manager De unos jóvenes Que están empezando A vivir su vida Que están ahora En ese medio De comunicación Tú Mi mamá Lo que le decía Era tú lo que tienes Que apoyarlo En vez de destruirlo Porque él sabía Que eso para mí Iba a ser una destrucción Entonces Lo que más me molestó Y lo que me dolió Que todavía me duele Cada vez que pienso eso Que él Delante de la misma Melisa Melisa es la llamada Porque yo tenía otro teléfono Con la madre Melisa Y ella también Es la otra llamada Él le dijo a mi mamá No porque su hijo Lo que está utilizando a Melisa Para ganar view Para hacer video Le dije Pero tú no puedes decir eso Porque cuando yo comiense Hacer video con Melisa Melisa tenía como 700 mil Y yo tenía un millón Porque yo hice un video Con el sobrino mío Se fue lejos Y llegué Pero Melisa sí Tenía su rating en TikTok Porque Melisa siempre Ha estado de un inicio Y ha sido dura Entonces le dije Tú no puedes decir Porque si yo entonces La estoy usando a ella Y ella me está usando a mí Porque los dos estamos a par Y luego conseguimos Le dije Tú sabes que no es así Están creciendo juntos Y estamos creciendo juntos Entonces el que no Y al fin que Ahí fue que yo decidí Mi mamá me dijo Que ya yo no volvía Y no volví más En verdad hubo mucho Después de ahí en adelante Hubo muchas reuniones Y por eso fue que Él estalló Ya y la división Fue un hecho Realmente Y favoreció al final Era lo que tenía que pasar Tú sabes que es bueno Que la gente lo tenga claro Porque para muchas personas La relación de ustedes Así como de otros jóvenes Que se han conocido Y que hacen TikTok Para mucha gente Solamente es contenido No es realidad Hay mucha gente Que lo pone en duda La gente piensa Que son relaciones armadas Como para mantener A los seguidores Hablando Pero ustedes Han sobrepasado Todo lo que sucedió Y siguen juntos Y siguen firmes Exacto Es que en las redes sociales Todo lo ven muy fácil Nada en la vida Es fácil Nada en la vida Es fácil Algo tiene que ver difícil Para tú poder sobrellevar eso Si tú no tienes algo difícil En tu vida Tú no cambias Y no eres alguien En la vida Un ejemplo Tú puedes cometer errores Y de los errores Tú puedes aprender Entonces eso fue uno De los mayores errores Que nosotros tuvimos Tratar de confiar En una persona Pero tuvieron muchos Aprendizajes también Exacto Si porque es así En la vida La vida te va como preparando Cuando tú estás pasando Por situaciones difíciles Mantente enfocado Enfocada Porque lo que viene Será mucho mejor Así En el momento Es muy difícil Si Hay que mantenerse firme Porque es tan tal Que a Melissa Le tenía en la cabeza Ya Tan envuelta ya No que ese chico Lo que te quiere por sonido Ese chico Lo que tú Y ella sabe muy bien Que era así ¿Tú llegaste a creer eso En algún momento? Claro que sí O sea Dudaste No creyó Pero dudaste Porque la vez que yo fui a la empresa Era ya por duda Yo te voy a sacar a ti De la duda Porque ellos le decían Hasta que tenían prueba de mí No Cuando ellos a mí Me decían Y me decían Yo le preguntaba Como Mira me están diciendo Esto y a ti Esto Dime Pero yo sabía Pero no era que yo Pero a los no ser humanos No me digas tú Que si aquí habemos Diez personas Y las diez personas Me dicen la misma cosa Todo enlazado Hay una pequeña duda En el fondo Uno dice Coño pero son diez personas Eso es que sí Te puede decir que sí Por algo yo he preguntado No Claro Para saber Pero en tu caso No pasaba lo mismo No te decía lo mismo de ella Porque también estaba Con otro grupo de personas No porque ya yo No estaba en la empresa Porque ese era el problema Ya de mí no me decían Nada de ella Si no a ella de mí Ok pero tus compañeros Que estaban afuera No te decían Mira Melisa está allá No generaban como situaciones Incómodas por eso En sí no Pero no Porque después que yo Después que yo salí de la empresa Yo como que Tuvo un desenlazo O sea ya yo Si con la persona Que era cercana Si le decía Nos podemos juntar Etcétera Pero ya luego Más de ahí no Pero en un momento Que no lo voy a cortar Yo Ese día Yo le dije a ella Bueno yo voy para allá Para la empresa Para que yo me busque En la prueba Que dicen Que yo dije Que te quedara a ti Por el sonido Entonces cuando yo Siento a esas personas Lo que me dicen No porque ahí están Ahí están las pruebas Tu actuación Tú esto Tú otro Entonces Entonces yo le dije A ella ve Le voy a decir Lo que yo veo desde afuera Ustedes los dos Brillan con luz propia Y eso la gente lo sabe O sea tienen cada uno su luz No hay necesidad De apagar la de uno Para que el otro Brille más Para nada Así que no No se dejen Dirán la cabeza De tonterías Que siempre habrá gente Que va a buscar Cómo separarlos Porque los ven fuertes Porque están juntos O sea para mucha gente Eso no es bueno Quiero aprovecharlos también Para que hablemos De los premios Flor del Este Y llegó el momento De recomendarte A mi gente De óptica SPS Para que tengas Una visión nítida Para que puedas ver bien Así como estoy viendo yo En este momento Y disfrutes de todas Mis entrevistas Óptica SPS Con sucursales Aquí en Santo Domingo Cuatro específicamente Y además Sucursales en La Romana En San Pedro En Santiago Y en Puerto Plata Examen de la vista Totalmente gratis Y allá puedes conseguir Monturas de marcas Exclusivas Pero también Monturas económicas O sea que tú vas a salir De ahí con tus lentes Listos Para que puedas ver De manera óptima Así como estoy viendo yo Una visión nítida Gracias a mi gente De óptica SPS Recientemente Se celebraron Los premios Que son más que premios Son reconocimientos Al arte A personas talentosas Son unos premios Que Henry Rijo De Las Romanas Se esforzó mucho Por traerlos a Santo Domingo Y él decidió Integrar también A la comunidad De TikTokers De este premio Se ha hablado mucho Porque de alguna manera Como que hubo un manejo Inadecuado En el escenario Cuando los presentadores Se refirieron A los TikTokers Ustedes personalmente Cómo vivieron eso Cómo se sintieron En ese momento Yo en sí me siento Muy agradecido Porque ya veo Que aquí en Dominicana Están tomando en cuenta Los TikTokers Que eso amerita Que más jóvenes Que ahora están creciendo Se esfuercen más Pero Estaban muy bonitos Los premios Pero tenían Una mala presentación Porque es tan tal Que yo sabía Que tenía que decir Esto en público Hubo uno de los presentadores Que cuando la Benite Agarró el micrófono La Benite estaba Muy agradecida Y estaba muy feliz Claro Ella agarró el micrófono Y dijo Bueno yo estoy muy agradecida Yo nunca hubiese Tomado Agarrado un micrófono Y esta es mi primera vez Y el presentador Y el presentador Lo que dijo fue Se nota Eso no es de una persona Educada De una persona Tampoco estudiada O sea Todo el mundo Puede conocer A la Benite La Benite Es una persona Que fluye por sí misma Y que ya tiene Su talento Y para el que la conoce Sabe que ella es así Pero Es que lo que caracteriza Muy agradecida Lo que caracteriza A la comunidad de tiktokers Es precisamente La autenticidad Sabe que es lo bonito De todos ustedes Que han conectado Con la gente Por lo que son Y por lo que hacen En el caso de la Benite Yo la entrevisté Y cuando yo la conocí Dije Wow Vanessa Tú eres un ser humano Impresionante Tiene una historia Interesantísima Ha crecido mucho Y ella orgánicamente Conectó con la gente Orgánicamente Ella no es una Profesional de la comunicación Ella no ha estudiado Locución Ella es una chica Común y corriente Que por su gracia Conectó con la gente Y eso tiene un valor Porque hay mucha gente Que quisiera poder Conectar con la gente Así Y no lo logra Entonces era su primer No estoy seguro Que era el primer Reconocimiento que le hacían Estoy segurísimo ¿De suerte también A mí era el primero? Entonces Para ustedes Eso era algo especial Y lo es Yo sé que Henry Se esforzó mucho Por hacer esos premios Y no tiene que ver con él Exacto Lo estamos contratando Porque lo que sucedió Ha generado como mucho Mucha gente Lo que le pasó a Melissa también Que eso fue lo Sí, tú subiste a Darima también ¿Qué pasó contigo? Sí, fue ahí donde fue Que estalló todo Cuando él Yo no recuerdo Melisa le dijo Hay algunos de mis compañeros Que están ausentes Por cosas personales O sea, porque se hubieran ido Como cuatro o tres Y el presentador Lo que dijo Ay, quizás En el pasillo Almaron un buen chichi Y se tuvieron Kelly Y eso Porque así son los tiktokers Y todo eso Un presentador Entonces yo traté Como de debatir el tema Porque yo no subí En verdad a eso Yo simplemente subí A Darima A dar las gracias Por la invitación Y por los chicos Pero por eso yo trato De debatir el tema Porque yo no soy persona Ni de polémica Ni de hechisme Siempre trato De debatir todo eso Como una burla Exacto ¿Sabes qué? Yo espero que Yo siento que Gary Es un gran profesional Yo espero que no haya sido Con mala intención Sino tema de Como él entendía Que tenía que manejar La situación en ese momento Ahora lo que sí Quiero aprovecharlos a ustedes Para aclarar Señores Esta entrevista Va a aclarar muchas cosas Es que la gente ve A los tiktokers Como en dos bandos Señores Y eso es por lo que pasó Con la empresa O sea En definitiva El público se hace Una idea De lo que está pasando Y quizás Ustedes no tienen necesariamente Que llevarse bien Con todo el mundo Y hay gente Que sencillamente Tú trabajaste en algún momento Que ya hoy no trabaja Por la razón que sea Exacto Y cada quien tiene que Seguir su vida Entonces quizás Aprovechar para decirle Al público Que todo el que hace Tiktok Es República Dominicana Que quizás en algún momento Trabajó junto con ustedes Y que quizás hoy No está junto con ustedes Lo que está haciendo Es su trabajo Que no hay enemistad real Porque no hay problemas personales Sino diferencias quizás Profesionales Exacto Entonces que todo Todo sigue Todo fluye ¿Verdad que sí? No y realmente Hay que agregar Que lo que pasó En eso Que dicen que son dos bandos Lo que pasó Fue que en el tiempo Que yo salí Salimos una parte Entonces esa parte Nos volvimos como más Familiar Entonces luego Ahora que salieron Los otros Se volvieron familias Pero no es que Tampoco hay alguna enemistad Claro Por lo menos yo No tengo enemistad Por lo menos yo lo he visto Ustedes estar guiándose Y ese tipo de cosas Porque les preguntan A cada rato ¿Cómo te lleva con fulano? ¿Cómo te lleva con fulano? Me imagino que Ese DM de ustedes Cada vez que ustedes Ponen cajita de preguntas Lo que sea Esas preguntas nos faltan No y cuando tú Dejas de grabar con una persona Ya Y a veces que cada persona Está enfocado en sus trabajos Está en lo suyo Está en lo suyo Claro Entonces yo voy a hacer Unas cuantas preguntas Del público Melissa Y yo te voy a preguntar Lo siguiente Para que quede claro ¿Cómo tú te llevas Con Ashley Montero? Por ahora Este Todo está normal Lo que dividió Entre ella y yo Fue Lo que viene siendo Cuando ella salió Ella tomó su destino Entonces me quedé en el mío Y mientras metían Cizañas en mi grupo Ella pensaba Que yo tenía Mi mente lavada Sobre ella Ok Solamente eso Y indiferencias Tenemos indiferencias No nos llamo ni mal No nos llamo ni bien Normal Exacto Todo normal Cordial Sí Muy bien ¿Cómo te llevas tú Con Elber Sánchez? Bien Ni mal ni bien ¿Normal? Normal O sea no hay problemas Es que como te dije Yo no tengo problemas con nadie O sea Puede ser que cualquier persona Pueda tener problemas conmigo Pero yo no tengo problemas con nadie Aclarado Entonces ya dejen de preguntar eso señores Ya O sea yo hice la pregunta Que ustedes querían que yo hiciera Y ya dejen de preguntar eso Entonces cuando Vamos a comenzar a planificar Lo de los muchachitos Ajá Vladimir Te queda un año a dos ¿De verdad? ¿En serio? ¿Cómo que un año a dos? ¿Eh? Ella quiere que cinco años Sí Seis años Espérate por favor Cuando tenga que suceder Dice Melisa Después de que yo cumpla Cuántos planes que tenga Ella dice seis años Ella dice claro Seis o cinco Ella está clara Cinco años Está clara Está clara Concluir la universidad Posicionarse en los medios Y ahí entonces le dan a eso Muy bien De tu apoyo La gente lo acuerda Claro que sí Totalmente Estoy de acuerdo contigo La cosa Así que No te desesperes Que eso va Gente Agradecerle de verdad Por permitirme involucrarlos Sentarlos aquí juntos Yo quería verlos juntos Y hacer como Una especie de tag del novio Tú ves Lo hicimos aquí Eso Claro que sí ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién tomó la iniciativa De ese primer beso? Yo Fui yo No No fue No fue Ambos No fue Ambos Fue usted Verdad que sí Que fui yo ¿Quién dice ¿Quién dice ¿Quién dijo Te amo primero? Fui yo la cara Fuiste tú Y no me dijeron No me dijeron No me dijeron Y tú también Está en el tag del novio El tag del novio El tag del novio Claro Lo hicieron Ah pues ahí está Ahí está la prueba Entonces él dijo Primero te amo ¿Quién dice Te amo más veces en el día? Yo Ella sí Ella ¿Qué pasa? Es un problema Térico No es que queda ella 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 ¿Quién llama más? ¿Quién llama más? Yo ¿Eh? No me haga Ya a veces la llamo Usted no lo coge Porque dice Ay Dios mío Mira ¿Pasa por el celular? No O sea que tú Yo Ok ¿Quién escribe primero En las mañanas Para decir buenos días? Yo Pero porque va al gimnasio O sea Ella se levanta la 9 Yo me levanto la 1 La 2 A veces nos despertamos juntos Así Pero el que se levanta primero Siempre le escribe buenos días Siempre le escribe buenos días O sea que es una Buena práctica Lo hacen regularmente A veces yo me vuelvo No le digo buena noche Es un pleito al otro día No me le digo buena noche La educación Oye ¿A quién le gusta más la fiesta? Los dos A ella A ella Miren ¿Qué le gusta más la fiesta a Kevin? A los dos A los dos Van ahí Eso está bien Eso está bien Porque tú te imaginas Tú te imaginas Que a unos sí Y a otros nada ¿Qué ves? Es un problema Sería difícil Lo que hacemos es llevar a tener así Porque no puedes salir No Ni tú tampoco Ni tú ni yo No, ni tú ni yo ni nadie Los dos Ahí, pero eso No, los dos Además con 4 o 5 muchachitos No se puede salir mucho ¿Verdad? ¿Verdad? Complicado me dice Él me quiere achacar a los muchachos Ay, me quiere trancar Me quiere trancar No, pero tú sabes que siempre Los niños mientras van creciendo Son pegados a la madre Ajá No me digas Con meses Después de los dos años No me digas a mí Que yo tengo unas siete meses Que yo no me puedo ir Que soy ahí con ella ¿Es verdad? Por eso trabajamos aquí en la casa Que sean hembras las 4 Porque las hembras son las que se pegan al pai Aquí no podemos salir ¿Verdad que sí? Que son las hembras son las Sí, claro, de papá Van a salir de un medio Que le tengan así arriba a ella Y yo Vengo ahora Ya tú sabes Que si salen los dos mellizos Los dos partos Dos niñas Dos niños y dos niños No, por eso no te preocupes Deja que muchos estén ahí ¿Quién bebe más? Él Alcohol o agua Alcohol ¿Quién? Kevin Kevin de por Dios Él ¿Ella bebe mucho también? ¿O van ahí? ¿Van ahí? No, no vamos ahí O sea, no es que son borrachos ¿Quién toma más? ¿Para gozar? ¿Quién toma más? Sí ¿Eh? Para gozar ¿Quién toma más? Para gozar Para gozar Para ambiente Él Los dos No, me dice a tu mamá Tía chiquita En alguna salida ¿Uno de ustedes se ha emborrachado Alguna vez? Yo ¿Quién? Una vez Perdite el tiempo Cristian cumpleaños Y yo estoy a la villa Ok, vamos Cuéntame esa anécdota Y Cristian y yo Y Cristian Vamos a emborracharnos Y yo vamos a emborracharnos Ay, vale Era un cumpleaños Ustedes Ustedes saben lo que es cuidar un niño Así Ay, ay, llora la madre Se puso de todo Vómito la mañana entera Ay, vomití, vomití ¿Y a ti nunca te ha pasado? Ay No No, allá no Allá no No Es un sí No, no sí No, es que ella no vomita Por ella No, no, pero Que perdió el tiempo también O sea, el alcohol se le subió Bueno, sí Uno siempre ha tenido sus momentos Siempre sus momentos, ¿verdad? Sí No, claro Hay personas que se ponen cariñosas Y otras se ponen agresivas Cuando están medio borrachos En el caso de ustedes ¿Cómo se ponen? Qué cariñosa Agresiva no es Tú sabes Tóxica Nivel Dios Tóxica Nivel Dios Borracha Todo lo que ves que se mueve Eso es para ti Mira, tú estás mirando Ya, esa borracha Se me pinta aquí Así A ver qué es lo que hago La dime Bueno, yo sí amo amoroso Cuando me voy borracho Tú te pones cariñoso Sí, porque la primera vez Yo le dije te amo Fue borracho Ah, fue O sea, no tenía valor Para decirlo sobrio Tú ves que bebe No, yo no me acuerdo Yo no me acuerdo De nada Fue borracho Fue borracho ¿Y tú le creíste Cuando te lo dijo borracho? El borracho dice la verdad Sí Es verdad Hay que creerle Entonces Me dijo cosas ahí Borracho Y yo, ¿cómo? Ahí fue que tú dijiste De verdad que me ama Y yo, ¿cómo? Chacho Después se vamos a ver El otro día estaba así Como Rochi Y yo, ¿y qué fue? Y ella no todo lo que me dijiste Y ya, ándala Yo no me acordaba casi de nada Borracho de todo Casé borrado ¿Quién come más? Ay Ella no come mucho Porque ella está bien flaca ¿Quién? Mentira Yo sé la gente como más Ella come más Que yo a veces me dice Ella, o sea, Silvia Estamos juntos Y me dice Pero tú no vas a comer mucho Y tú la ves ya así Un plato Y se lo come completo ¿Qué es lo que más te gusta comer? Cosas de la calle Frituras, hamburgues Pica pollo Mira, soy muy fanática La yaroa Pizza, yaroa Sí En el Cibao, el lugar Es un local bueno de yaroa Ya me escucha esto De que ella es fanática Una mujer que va al gimnasio ahora La yaroa Sí ¿Y te gustan los pica pollo? Es muy triste, es verdad La situación ¿Y cómo tú te mantienes así Con ese peso? Yo no engordo Yo no entiendo Eso es ahora Yo no entiendo Tienes que cuidarte Date quieto Después esos muchachos Tienes que cuidar la boca Esos cuatro muchachos Que ahí es donde viene Los problemas Claro ¿Ahorita me botas tú Y yo estoy así? ¿Eh? 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 No voy a tener Muchachos Esto está grabado En YouTube Y tú no botas Mentira Mentira ¿Quién baila ahí? Mentira ¿Quién baila más? Ella Yo ¿Qué te gusta bailar? Ay, de todo ¿De todo? De todo ¿Y él ha bailado? De verdad ¿No? Fuera del ticto Cuando yo lo jalo a veces Cinco veces Pisa así ¡Pum! Vamos Él está Él está puesto Con el brazo O sea ¿Sabes cuando ponen Eso típico Eso merengue Así pisado Los cinco Y pum Eso de las cinco minutos Seis minutos Ay, ay, ay Yo lo jalo de una vez Y él está puesto Activo Y duramos ahí Los tres minutos Las canciones De las cinco Sí, pero pues me siente Y ya quiere seguir Señora Sino que esa mujer Del Cibado Le encanta Ay, ella la bailan toda Sí, la bailan toda Y no se cansa Toda la baila Sí, así que tú Tienes que estar preparado Pues si no la bailas tú No, yo le bailo una La baila otra No, que ella va a bailar otra Con otro, no No No, porque si yo la bailé Ya, ¿qué más que no bailar? ¿Tienes problemas? ¿Tú tienes mejor amigo? ¿Y tú tienes mejor amiga? ¿O mejor amigo? No ¿No? No, mi mejor amiga Es mi madre ¿Tu madre? Sí Buena elección Sí Nunca me... ¿Amigas cercanas? Amigas cercanas sí Pero mejores amigas Sí de contar ya Problemas y todo eso ¿Pero te gustaría Tener una mejor amiga? No ¿No confías en las mujeres? Ajá ¿Te cuesta? Me cuesta tener Una amistad así Ya muy Y... Ya Sí ¿Cuál ha sido La mayor decepción Que te has llevado En la vida? Ay, no, Dios mío La mayor decepción Bueno, fue una amistad Que yo tenía Como siete años Compartiendo con ella Este... Teníamos una amiga en común Esa amiga en común Me hizo a mí un daño Este... Entonces Yo le expliqué mi versión La amiga en común Le explicó La versión A mi mejor amiga Y mi mejor amiga Trató de entender A la persona en común No a ti No a mí Pero la persona en común Imagínate Nada que ver Nada que ver Yo era tu amiga Yo era tu amiga de siete años Como tú vienes A tratar Entonces Suele pasar Entonces La más sufrida ahí fui yo Por eso no confías Por eso no confío No confío mucho Después de ir adelante Muy fuerte Tu mayor decepción Con Kevin Con Kevin Con Kevin No con cualquier persona No con él No con él No con él Pensé que estaba Con los mejores amigos No, no, no Tu mayor decepción De la vida Como que te acuerdes Ahora tú digas Wow Es que yo todo Como que Una enseñanza Como que Aunque pase cualquier cosa Pase el tiempo Y uno Con eso uno Lo que se vuelve más fuerte Te refuerza Pero decepción Señores Esto quedó heavy Este tag de los novios ¿Verdad que sí? O sea Esto lo vamos a volver a hacer Tengo que buscar Si una pareja Para volver a hacerlo Porque me gustó La experiencia Del tag de los novios ¿Verdad que sí? Tengo que ubicar Cuáles son las parejas que hay Ustedes me tienen que nominar A un par de parejas Para yo traerlas aquí Al tag de los novios ¿Cómo se sintieron? Muy bien ¿Verdad que sí? Tuvo chévere No fue todo malo Eres fuerte No, no, no No fue todo malo Todo quedó bien Muy chévere De verdad que sí Agradecerle de verdad Por permitirme Conversar con ustedes dos juntos Gracias Contigo Melisa De manera particular De verdad que me encantó mucho Conocer un poquito más de ti Yo sé que la gente lo va a gozar Y esta entrevista Tiene dos partes Una entrevista con Melisa De manera exclusiva Y si usted ve esa entrevista Con Melisa Entonces usted ya Que ya está aquí Es porque La vio Porque esta entrevista Con David y con Melisa Sale después ¿Verdad que sí? Así que Atentos a toda la gente Que está ahí pendiente Al canal Gócenlo Disfrútenlo Compártanlo Y también vayan al canal De Melisa Que hay un blog Del día de hoy completo Ya estuvo haciendo Varias cosas Del día de hoy Entonces ese blog Va a estar buenísimo ahí Vayan a verlo Apóyenla Suscríbanse a su canal David tú tienes canal de YouTube Sí Suscríbanse David Frinzi también Y YouTube Mándenme los enlaces Para descripciones Lo vamos a poner ahí Para que ustedes vayan Y se suscriban Vamos a apoyar Lo bueno señores La comunidad de TikToker Siempre lo digo Está creciendo Tenemos que respetar A los TikToker De verdad Hay mucho trabajo Mucha dedicación Mucho enfoque O sea no es sencillo Crecer en el nivel Que ellos han crecido Y nada es fortuito Ok Si no todo el mundo Tuviera 4, 5, 3 millones De seguidores Y no todo el mundo Es bien difícil Es bien difícil Así que vamos a reconocer Ese talento Vamos a apoyarlo Y dejemos de cuestionarlo Porque de verdad Que así no hacemos No hacemos ninguna labor Importante Si no todo lo contrario ¿Verdad que sí? Entonces A toda la gente Que lo siga a ustedes Que los continúe siguiendo Y ustedes van a seguir creciendo Hasta los 20, 30 millones De seguidores Yo sé que sí Amén ¿Verdad que sí? Y nada Que cumplan sus sueños Y que esos 10 muchachitos Lleguen Señoras y señores Nos vemos en un próximo video Bye bye Bye